La China Suárez se operó la y mostró cómo le quedó. La China Suárez surca por un corbellino, en un túnel de viento feroz que la mantiene en lo más alto de las tendencias. A la separación de Roger King, se le sumó el rumor de un romance con un empresario argentino. Residente en Miami, que trató de apaciguar con una tajante desmentida. En esta semana, María Eugenia nadó por las aguas de los rumores, en realidad de las versiones que soltó con mucha seguridad Janina Latorre. Quien aseveró que mantuvo un afer con Rodolfo Lamboglia, incluso narró que iniciaron el vínculo clandestino en octubre del año pasado en Catar. Al escuchar la información que vertió la angelita, la China salió rápidamente a desmentirla con unas historias en su cuenta de Instagram. Hyper juró que la une una amistad con el dueño de una productora de cine, con la que filmó una película en Uruguay. A pesar del ruido mediático, la ex de Benjamín Vicuña continúa con su actividad cotidiana en las plataformas digitales y ahora grabó un momento de intimidad en su hogar. Con la meta de promocionar un film que se estrenará, en el que protagonizó con el profesor de la casa de papel. En ese afán por publicitar su trabajo, la China reconoció que algo sucedió en su cara. Que una protuberancia brotó en su dermis. Hola a todos, hola a todas. Bueno. Me acabo de operar esto gigante que me había salido, reconoció con todas las letras. La actriz incluso señaló el lugar en el que le apareció un grano, en lo que se puede interpretar como que decidió tomar cartas en el asunto y se lo apretó. Luego continuó con el speech de su película, quería contarles que el 18 de mayo. Finalmente, se estrena Objetos en la Argentina, en todos los cines.